Ya está todo listo para la 53ª entrega del Premio Ariel, otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La actriz Blanca Guerra, actual secretaria del Comité Coordinador de la Academia, nos da los pormenores de esta celebración que se llevará a cabo el 7 de mayo en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal. Ya estamos sobre el asunto, Daniel Gruner va a ser la dirección de la ceremonia, es decir, él como director va a organizar toda la ceremonia, va a ser todo el concepto, digamos, y él sabe lo que tiene que hacer y lo que está haciendo, pues nosotros solamente lo acotamos en cuestiones financieras, en cuestiones administrativas, porque pues no tenemos todo el dinero del mundo para hacer una ceremonia, sin embargo creo que va a ser una ceremonia súper representativa de lo que es la comunidad, para la comunidad cinematográfica y para todo el público. Carlos Carrera como presidente de la Academia y yo como parte del comité, pues estoy dentro de la coordinación y la organización, directamente. Para asegurar la participación de todos los miembros de la Academia y evitar la reducción de los votos para elegir los ganadores, la Academia implementa la formación de comités de elección especializados para integrar cada terna de nominados. Asimismo, esos comités participan en el proceso de votación, mismo que finalizó el pasado primero de mayo. Yo creo que sí hay una participación de la comunidad, hay un gusto por participar en la comunidad cinematográfica, que bueno, finalmente ellos son los que tienen que conformar las ternas, porque actualmente se hicieron por especialidades y se hizo una convocatoria para conformar un comité de elección, se inscribieron como 100 y cada especialidad se conformó con ese comité, más los miembros activos y honorarios. Entonces puedes participar si tienes mínimo dos nominaciones. Entonces, pues sí, se inscribieron muchísimos y se conformaron las ternas a partir de ese comité. Todos pueden votar, ¿no? También de esos 700, todos pueden votar al margen de que te inscribas en el comité de elección para conformar las ternas. Filmes como El Infierno, de Luis Estrada, Abel, de Diego Luna, Beautiful, de Alejandro González Iñárritu, Hidalgo, La Historia Jamás Contada, de Antonio Serrano, Chico Grande, de Felipe Casals y Año Bisiesto, de Michael Rowe, son algunos de los filmes con candidaturas. Los ganadores los conoceremos este 7 de mayo en la celebración a lo mejor del cine mexicano.